Claro, una cosa desde el principio del debate, y es que yo no he pactado con los independentistas, que es mentira, que es falso, que es falso, que es falso, y por tanto usted podrá repetir mil veces una mentira, pero es falso, falso es falso, no es no, y nunca es nunca, o sea que quede claro desde el principio del debate. Bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan, y si ustedes están viéndonos en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Pues amigos, ese es Pedro Sánchez, dicen en Disney que han jubilado directamente a Pinocho y ahora el nuevo personaje de Disney va a ser Pedro Sánchez, porque ella es una caricatura de sí mismo. Lo hemos visto, como decía el señor Rajoy, casi como ese mal estudiante que tiene que ir por los platós haciendo trampas. El mal estudiante generalmente hace sus chuletas y se miente a sí mismo. Sánchez es lo mismo. Después de la entrevista de ayer intentando intimidar a Ana Rosa Quintana, pero lo cierto es que Sánchez cada día se le cava el fuelle. Las encuestas, las encuestas vienen y van. Pero ojo a esa encuesta de Tezanos que es muy determinante. Yo siempre les enumero a ustedes el código del buen pucherazo. Para que ustedes entiendan cómo se puede dar un buen pucherazo, primero hay que controlar el CIS, las encuestas. Hay que controlar el INE, hay que controlar Correos, hay que controlar el INDRA y hay que controlar el Tribunal Constitucional, pero luego si hay algún tipo de reclamación. Bueno, es muy importante esa encuesta y muy peligrosa la encuesta de Tezanos. Es una encuesta muy dispar. Ojo, están hablando de datos que el Partido Popular varía desde los 141 hasta los 121 escaños. Y ojo que le da prácticamente la mayoría al Partido Socialista y sumar. Extrapolando, habla casi de 50 escaños para sumar lo que ninguna encuesta le da. Y a Pedro Sánchez le da entre 115 y 130. O sea, hay una diferencia muy grande. Pero ojo que fue Tezanos el único que acertó a las elecciones del 2019. Por eso, hay que poner la voz de alerta. Claro que hay que quitar a Tezanos, señor Fijo. Claro que hay que quitarlo. Pero también habría que procesarlo por prevaricación. Porque este señor, con nuestro dinero, está al servicio de un señor llamado Sánchez. Un señor Sánchez que no respeta la democracia. A ver si lo entendemos, señor Fijo. Dice, si gano las elecciones voy a hablar con Sánchez a ver si se abstiene cuando llega el día de la investidura. No, no. Es que Sánchez le da... La democracia no viene aquí a respetar la democracia, la alternancia de poder. Viene directamente a derrocar el régimen del 78. Y hablando de encuestas, y hablando de encuestas, es muy importante, amigo, que el señor Fijo una su destino a vos. Por una sencilla razón. Porque si no tiene a vos, no va a llegar a gobernar. Dice, no, vamos a intentar que en Murcia gobernamos solo, que vamos a intentar llegar al gobierno y vamos a intentar que Sánchez se abstenga y si no voy a convencer a los varones. No, señor. Su destino está ligado directamente a vos. Porque usted nunca va a conseguir una extensión del Partido Socialista. Usted nunca va a poder aprobar unos presupuestos con el Partido Socialista. Por eso su destino está ligado a vos. Y ojo, que la caída en las encuestas de Santiago Bascal, no hace falta que sea un batacazo. Con que Santiago Bascal caiga a dos puntos, es determinante para que el señor Fijo sea presidente del gobierno. Fíjense ustedes en este detalle que es muy importante. Atención, que esos dos puntos son los 25 escaños o 20 escaños arriba o abajo que puede estar vos. O los 20 escaños arriba o abajo que puede estar su mar. Porque esos dos puntos se luchan en las provincias, en las pequeñas y medianas provincias. Y puede variar muchísimo. Por lo tanto, que el Partido Popular, lógicamente, haga su campaña, pero que tenga en cuenta que tiene que tener su acompañante. Y su acompañante tiene que estar medianamente fuerte. Y no solo fuerte, sino en esas pequeñas y medianas provincias, sacar esos dos puntos necesarios para poder tener una mayoría absoluta. Ojo a este dato, que es muy importante. Ojo a las encuestas, que es muy importante. Y ustedes dirán, en este programa siempre se mete uno con Pedro Sánchez. Pues siempre, la verdad que no metemos con Pedro Sánchez. Y le criticamos cuando miente. Pero cuando no miente, le felicitamos. Y hemos encontrado un vídeo donde Pedro Sánchez no miente. Escúchelo. Ya saben ustedes, señoría, y si no les informo, que yo soy un tirano y que mi única obsesión es instaurar la República Bolivariana en España. Pues verán ustedes, este programa es totalmente imparcial. Hemos encontrado una verdad de Pedro Sánchez. Eso sí, hemos tenido que buscar muchísimo. En el programa de hoy tenemos que hablar de muchísimas cosas. Hablaremos de la utilización del Falcon, de los vuelos fantasmas del señor Sánchez a la República Dominicana, que ayer ya adelantamos. Seguiremos hablando de lo que está pasando en Francia. Atención la censura de Macron en las redes sociales, que quiere directamente caparlas para que no se hable. Y sobre todo la censura impuesta en los medios oficiales, que parece que lo de Francia ya está acabado. Y si ustedes ven lo que se ha dicho en los medios oficiales, directamente hablan de altercados. Y en ningún momento entran en profundizar quién está detrás de los altercados y qué es lo que pretenden. También hablaremos de ese submarino maldito, ese submarino nuclear, que está poniendo en peligro a toda España. Ese submarino que está en Gilbaltad. Directamente, amigos, los británicos, la pérfida avión, nos tienen ahí instalado en el submarino nuclear. Y las garantías de seguridad, pues, lógicamente, no son las adecuadas. ¿Qué pasaría si ese submarino tuviera una fuga o un accidente? Que estaría directamente afectando a toda España esa colonia, la única colonia de Europa que mantiene, entre comillas, un país aliado a España. ¿Y ustedes saben lo que yo haría con esa colonia? Le haría una verja, la cerraría, ni agua, ni luz, ni nada. A ver cuánto aguantan esos parásitos y a ver ese alcalde paleto que tienen allí los ingleses, amigos, que a ver cómo hablaría. Porque, claro, el paleto del alcalde que está en Gilbaltad no vive allí con los monos. Vive en Soto Grande, chupando del bote de todos los vicios españoles. Y, como siempre les digo, ¿quieren acompañarme a esta gran rebelión? Pues, con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros va a estar el gran Roberto Centeno. En el programa de hoy también estará don Fernando Martínez Dalmao. Junto a él estará nuestra querida Ana Ruiz. Y Carlos Paz. Ahí estará también un clásico del Mundo al Rojo, el señor Garciano Palomo. Junto a Fernando Sancho. Y muchísimas más cosas que ustedes no se pueden perder. Porque tenemos un auténtico programón. Recordarles dónde nos pueden ver. TTT de Madrid, TTT de Valencia, de Aragón, de Galicia, Guadalajara, Murcia, Sevilla e Islas Canarias. Nos pueden seguir a través de nuestra aplicación. Los teléfonos móviles, en tablets, en televisores inteligentes. Si el televisor no es inteligente, pueden comprarse un 5TW Stip compatible con Amazon, Google y Xiaomi. Y también, para todos los amigos de Estados Unidos, nos pueden seguir a través de Roku. En redes sociales, cómo no, en Facebook, Twitter y también TikTok y YouTube. Y desde aquí un fuerte abrazo a nuestra querida Mari Carmen y a todos sus guerreros. Y recordarles que nos pueden mandar todas sus opiniones al teléfono de WhatsApp. Apunten, apunten, que queremos saber lo que ustedes opinan. Al teléfono 669-728-673. Lo tienen ustedes puesto en pantalla. Luego, Ainhoa leerá los mejores mensajes que ustedes hayan mandado. Y vamos a empezar, porque, amigos, lo cierto es que estamos ante un tipo como Sánchez, que es un tipo que es capaz de ir con toda su chulería a la televisión, intentar intimidad al presentador o presentadora y decir sandeces y mentiras e insultos a la inteligencia como si no pasara nada. Mucha gente dirá, esto es Sánchez en estado puro. Claro. Cuando un tipo directamente actúa de esa forma, lo que le está diciendo a ustedes, a los telespectadores, al pueblo español, es que a ustedes les importa a él absolutamente nada. Solo importa a él y mantener su poder. Porque tenemos que hablarle de Sánchez y las cinco M's que evidencian su nefasto papel de presidente de gobierno. El sanchismo es la maldad, la mentira y la manipulación. Y también es el miedo y la moto. Cuando hablamos de mentira y maldad, pues lógicamente es evidente. Lo hemos visto en el vídeo, en las entrevistas, cuando él dice yo no miento, cambio de opinión, en sí mismo esa frase es otra mentira. Porque él sabe perfectamente que miente y que no cambia de opinión, sino que nos toma por tontos y nos quiere engañar. El señor Sánchez, la otra M, la de la maldad. ¿Por qué Sánchez es malo? Es mal gobernante y mala gente. Por una sencilla razón, amigos. ¿Quieren que le relatemos su política penitenciaria con los terroristas? ¿Cómo ha ido sacando a los terroristas uno a uno con un tercer grado llevándolos a las vascongadas? ¿Quieren ver ustedes, por ejemplo, cómo el señor Sánchez ha beneficiado a los violadores? Seguimos con la M de maldad. ¿Cómo Sánchez, amigos, ha protegido a los ocupas que asaltaban sus casas y les dejaban sin hogares? ¿O cómo Sánchez ha beneficiado a los golpistas y los ha indultado? Eso es Sánchez. Pero sigamos con la siguiente M. Ya hemos hablado de la M de mentira, la M de maldad y ahora vamos con la M de manipulación. Sánchez, su sanchidad. Decía usted que el Partido Popular había bajado las pensiones cuando el único partido que las ha congelado en la historia de la democracia ha sido el Partido Socialista cuando estaba el presidente el señor Zapatero. Y usted era diputado y los votó. Pero su manipulación va más allá cuando se inventa una conspiración de los medios de comunicación contra él porque él representa los valores de la democracia, porque los ricos, los ricos quieren quitarme del poder. Claro que es una manipulación, pero si él está puesto por el globalismo, si él está puesto por el señor Soros, si al señor, al primero que recibió fue el señor Soros, que le tiene puesto ahí como un títere. Si es que los multimillonarios, amigos, los multimillonarios apoyan a este tipejo. Pero sigamos con la manipulación. ¿Quién es el que ha manipulado los datos del INE? ¿Quién es el que ha manipulado los datos del paro que tiene ocultado más de un millón de parados? ¿Quién es el que nos engaña con los precios de la compra diciendo que no iba a subir y que todo lo que pasa en España es culpa de la guerra de Ucrania? Eres tú, Sánchez. Sigamos con más M's, amigos, porque nos cuenta Sánchez que España va con una moto. Esta sería la quinta M de Sánchez. Claro, va con una moto. Curiosamente, van con una moto los socialistas, los socialistas que están a tu lado. A lo mejor, tu padre y la empresa de los plásticos va como una moto. A lo mejor, los negocios de tu mujer van como una moto. A lo mejor, los negocios de los maridos de tus ministras y vicepresidentas van como una moto. Pero el ciudadano de a pie no llega a final de mes, Sánchez. El ciudadano de a pie se le han subido las hipotecas. El ciudadano de a pie, Sánchez, no puede hacer una compra normal de carne, pescado y alimentar en conducción a sus hijos. Y el ciudadano de a pie muchos tienen que estar en las colas del hambre porque tú les has arruinado. En definitiva, amigos, solo nos queda la última M y por ahí queremos muchos que se vaya Sánchez, la M del miedo. Y Sánchez, amigos, quiere ganar estas elecciones diciéndonos que el partido Sanchago y el partido de Fijo es un partido que va a acabar con las pensiones. Es un partido que está en contra de las mujeres. Es un partido que está en contra de los inmigrantes. Es un partido que va a acabar con la sanidad pública. Esa M del miedo y de la manipulación que también podemos meterla es la última M de una gran mentira que se llama Pedro Sánchez. Y recuerden que no les engañe Falconetti, amigos, que no les engañe porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y amigos, vamos a continuar y vamos a continuar empezando por esa encuesta de Tezanos. Atención que dice Tezanos se inrumpe en campaña y dice que el Partido Socialista roza la victoria y podrá alcanzar a mayoría absoluta con sumar. Miren la encuesta de Tezanos. Ojo que es muy importante. Por primera vez le dan un ganador neto a Fijo en una encuesta. Bueno, va entre 122 y 140. Pero ojo que mire lo que le dan a Sánchez. 115, 135 escaños a sumar 43 y 50 está totalmente abultado y al señor lado de Sky a nuestro querido Graciano Polomo. Buenas noches don Graciano. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias sin entrar en detalles. Don Graciano, el señor Tezanos que tendría que, no solo tendrían que quitarle cuando llegue Fijo al gobierno, sino habría que pedirle responsabilidades por lo que está haciendo, responsabilidades penales, entra en campaña con una encuesta que llama muchísimo la atención y que asusta muchísimo. Bueno, sí, pero en realidad hay que aplicar la vieja máxima del viejo periodismo, ¿no? ¿Quién dice qué? Y el que dice qué pues es un señor totalmente desacreditado por él mismo, por cierto, por él mismo, porque simplemente cogiendo las dos últimas encuestas recientes sobre todo la del 28 de mayo, ¿no? Donde también anunciaba algo similar en relación con las próximas elecciones generales del 23 de julio, ¿no? A mí de Tezanos lo único que me preocupa es el dinero público que malgasta, ¿no? El resto no lo doy absolutamente ninguna importancia. A él, como diría un clásico, se la bufa porque, bueno, tiene muchos años y que no es ningún demérito, dicho sea de paso, pero se le ha visto el plumero desde hace mucho tiempo, ¿no? Es decir, hay que recordar aquellas elecciones anticipadas de Ayuso, las elecciones en Andalucía, las últimas municipales donde decía que la izquierda iba a gobernar tanto en, me refiero en Madrid, en el ayuntamiento, en la comunidad y en el resto de los territorios. La realidad es que, bueno, pues fue lo que fue, fue una derrota sin paliativos de la izquierda y en esas vuelve a estar. Hombre, yo creo que sí habría datos para presentar algo más que, digamos, una queja o una opinión. Habría datos más que suficientes porque se hace con dinero público que debería ser sagrado en un intento de confundir, de manipular y tal. Pero, se lo digo, voy a terminar el tema como empecé. Es que, ¿quién crea a Tezanos? O sea, es un personaje totalmente desacreditado y vuelvo a insistir por él mismo, ¿no? Es un caso más de la colonización de las instituciones y el propio presidente Feijóo ha dicho que si forma gobierno la primera medida es destituirlo. Pero no bastaría con eso y debería tomar nota el señor Feijóo de lo que le pasó al señor Rajoy con mayoría absoluta que levantó las alfombras porque no tenía más remedio pero al final no quiso ningún lío, ¿no? Pero gobernar es un lío y más en las circunstancias actuales en esta España de nuestros amores que se va diluyendo poco a poco. Don Graciano, quería hacerle una pregunta sobre esta noticia que habla que Sánchez hizo un escándalo de altos vuelos. Directamente están hablando de la utilización que está haciendo Sánchez del Falcon de una forma pues bastante mejorable y sobre todo esos vuelos fantasmas que han ido a la República Dominicana, 27 vuelos fantasmas que se ha utilizado con el Falcon, cinco de ellos ha estado el señor Sánchez y sobre todo la crítica va enfocada a que muchos de esos vuelos que ha utilizado Sánchez pues son vuelos para cosas particulares de él utilizando recursos públicos pero luego esos 27 vuelos que ha habido a la República Dominicana quedan un poco en el limbo, no se sabe con qué intención ha ido, quién ha ido y claro cuando vas al portal de transparencia siempre te ponen el stop de que no quieren revelarlo por motivos de seguridad usted que ha estado metido dentro de los intrínculis ¿hay tantos motivos de seguridad para que haya 23, 27 vuelos a la República Dominicana que no se sepa a quién iba en ese vuelo y con qué intención se hacía ese vuelo? Pues en este tema enlazamos con el anterior que vuelta la burra el trigo yo siempre he dicho incluso en su programa y también he escrito que lo que ha perpetrado Sánchez solo se conocerá cuando desaloje el poder y solo se conocerá cuando quien le sustituya quiera que los paganos es decir los contribuyentes quiera que lo sepan esto es muy importante desde mi punto de vista porque la experiencia que hubo con don Mariano Rajoy al final le pudo a él mismo cuando le echan de una manera bruta con aquella moción de censura bastante fake no digo en la totalidad pero bastante fake de Sánchez nos podemos creer cualquier cosa cualquier cosa porque si lo hemos visto televisado en directo el otro día diciendo una de las grandes cosas por las que yo pasaré a la historia y lo dice un tipo que no se ha leído un libro en su vida que es de una arrogancia ilimitada y que lejos de conseguir que el país avance ha retrocedido en calidad democrática 30 años incluso podría decir hasta 40 por lo tanto cualquier cosa que se nos diga de Sánchez es creíble ahí está ese último documental que se acaba de estrenar llamado el autócrata donde sus conmilitones de antaño le ponen en solfa con datos con argumentos con hechos que ha perpetrado incluso creo haber visto a última hora del día de hoy una información relativa al manifiesto antisanchista que según la información no la tengo contrastada porque digo que es de hace unos minutos encabezaría el señor Chávez que le debería estar muy agradecido entonces yo le conocí cuando no era nadie y y cuando como le he visto vehicularse durante estos cinco años jamás había él conocido a todos los primeros ministros incluso al gran maestro Zapatero ¿no? el gran maestro de Sánchez y por lo tanto pues todo es creíble porque negó que hubiera plagiado una tesis es decir que no la hizo negó niega hasta que se apellide Sánchez Pérez Castejón es decir y la utilización del poder que ha hecho y yo creo que es una de las cosas por las que va a pasar a la historia sin duda pero a la historia negra porque efectivamente si existen esos vuelos y parece que existen que todo se se tape con el argumento de secreto de estado seguridad nacional todo esto suena a suena a dictadura ¿por qué vamos a engañarnos? o sea suena en fin autoritarismo por lo menos ¿no? y yo creo que si se confirman las encuestas verdaderas y sale despedido de Moncloa la misma noche del 23 de julio pues tenemos que estar preparados para asombrarnos aunque la capacidad de asombre del pueblo español contribuyente neto y lato un gran pueblo que ha demostrado tantas cosas y que ahora está bastante adormecido y que desde luego a un gobierno de otro signo político no le hubiera tolerado ni un 30% de lo que el señor Sánchez ha perpetrado pues don Graciano Palomo como siempre muchísimas gracias y reciba un fuerte abrazo y el abrazo es correspondido y mutuo hubiese esto mucho y amigos vamos a seguir y voy a presentar a don don Fernando Martínez de Amado don Fernando buenas noches ¿cómo está usted? muy buenas noches muy elegante además de gris sobrio como siempre bueno lo clásico es un calor ¿viene usted de alguna comida especial o no? ¿eh? ¿de alguna comida especial viene usted? no 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 de un día de fuerte trabajo de calor pues vamos a empezar hablando amigos y vamos a continuar hablando de la caída de intención de voto de Vox que pone en riesgo la mayoría absoluta de la derecha atención esta noticia de Ojetip ¿vale? ahí lo han visto ustedes portada a ver si nos ponen la intención de voto según este barómetro o votómetro el Partido Popular sacaría 150 escaños el PSOE 106 Vox 27 atención sumar 29 y el resto de partidos para hacer la mayoría Frankestein serían 38 aquí ya se lo he explicado un poco en el editorial ojo que el Partido Popular quiere crujir al partido de Santiago Bascal y lo que no se da cuenta Fijo es que su destino está unido al destino de Santiago Bascal porque no espere que Pedro Sánchez primero se abstenga para que sea presidente de gobierno porque va a hacer un gobierno Frankestein ya se lo ha dicho a la cara no espere de que ningún varón le vaya a convencer imagínense en el caso que se diera esa abstención ¿cómo gobernaría Feijóo teniendo que hacer todas las reformas? y ojo que es que no es que Vox esté cayendo en picado es que esa diferencia entre que tenga mejor 40 escaños o 44 escaños a 25 son dos puntos se lo hemos dicho y ya llevamos diciendo mucho tiempo lo importante que es la batalla entre Vox y Sumar Vox tiene que quedar tercera fuerza política porque si Vox no queda tercera fuerza política todo ese último escaño de las pequeñas y medianas circunscripciones puede pasar a Yolanda Díaz y eso puede ser determinante para que no se llegue a una mayoría absoluta y eso tendría que saberlo el señor Feijóo que todos queremos que gane y todos queremos que gobierne pero vamos a utilizar la inteligencia y la inteligencia es que tenéis que ir los dos de la mano porque si a uno le va muy bien y al otro le va muy mal se puede perder la mayoría absoluta señor Fernández Dalmau bueno lo cierto es que las encuestas están de los diferentes tipos porque GAT3 se estaba dando un poquito de subida a Vox ya estaba en torno a los 30 31 GAT3 en la fecha de hoy pero también subía el Partido Socialista y también subía a sumar con lo cual tenemos que entender que la izquierda también se está movilizando y que están poniendo toda la carne en el asador no hay más que ver como su majestad el presidente de gobierno pues no hace más que ir por los platos de televisión por donde puede ir y donde le dejamos porque por la calle no puede ir porque evidentemente le chillamos tiene que ir o bien en el Falcon o bien en su coche oficial pero eso sí no deja de ir a las televisiones a las radios donde puede pero el problema aquí cuál es es que esto no está ganado aquí la desmovilización puede ser la clave de todo lo que tenemos en este momento planteado de cara al día 23 sobre todo hay que tener en cuenta una cosa muy clara el hecho de echar al socialcomunismo y separatismo de España y del gobierno no representa nada más que una necesidad y no representa nada más que una necesidad imperiosa para todos los españoles para recobrar nuestros derechos y libertades para recobrar nuestra economía para recobrar nuestra sociedad para recobrar en definitiva nuestra nación y eso es lo fundamental y lo fundamental representa que nosotros en este momento lo que tenemos que tener muy claro es que la movilización tiene que ser en contra de la izquierda que gobierna en este momento en España efectivamente amigos tiene toda la razón del mundo el señor la movilización de la centro-derecha tiene que estar enfocada a echar a la izquierda y a señor Sánchez del poder vamos a continuar porque atención que hay una muy buena noticia contra un traidor a la patria como es Puigdemont dice la justicia europea retira la inmunidad a Puigdemont y acelera su entrega al supremo para juzgarlo por malversación dice doble y contundente derrota a tres bandas Carlos Puigdemont Clara Ponsatí y Toni Comín eurodiputados de Juntos por Cataluña y prófugos de la justicia española han perdido su inmunidad parlamentaria la decisión firme del Tribunal General de la Unión Europea de desestimar el recurso que el expresidente de Cataluña presentó contra la resolución de la Eurocámara de suspender su privilegio a petición del Supremo Español que se ha conocido esta misma mañana condena además en costas a los tres políticos golpistas con este importante pronunciamiento la corte de Luxemburgo cierra el periplo judicial y acelera su puesta disposición ante la justicia española por su participación en el golpe de estado que pretendió romper España en el 2017 pues por fin porque esto lo de Europa y lo de Puigdemont es una vergüenza señor Dalmau o sea cuánto lleva ya el señor Puigdemont lleva seis años paseándose tranquilamente por Europa cuando se supone que hay una cosa que se llama euroorden que no se ha aplicado cuando ha habido tribunales de Chichinabo que se han reído del Tribunal Supremo Español y cuando bueno parece por fin que le quitan la inmunidad y que puede ser juzgado aquí en España de una vez por todas pero claro los delitos de sedición ha desaparecido y el de malversación ha quedado reducido al ridículo y va a ser juzgado con ese nuevo código penal bueno lo que tenemos es la vergüenza de las leyes que nos está dando la izquierda la malversación prácticamente ha desaparecido solamente en determinados casos y la sedición pues lo hemos visto como ha sido bueno lo primero la farsa del juicio que tenía que haberse celebrado por rebelión repito por rebelión y ha sido por una sedición por un ensañamiento ha sido una sedición rebajada no obstante los delitos existen con lo cual la orden de nuestro Tribunal Supremo directamente al Tribunal de Estrasburgo pues era que se entregara directamente a esta persona que no contaba repito que no contaba en España con ningún tipo de inmunidad porque tenía en una serie de delitos en los que cuáles tenía que comparecer con lo cual era lógico era normal y era viable que el Tribunal de Estrasburgo no fallara a favor de Puigdemont y que le condenara encima y declara Ponsatí y de Comín evidentemente y que encima pues bueno esto ha sido un poco más de regodeo pues que declare las costas a su favor perdón a su favor en su contra entonces en este momento lo que tenemos es que esta persona que realmente va a venir a España tiene que tiene que venir a España porque está reclamada por los tribunales por si no habría que dictar una orden de detención inmediata pues bueno realmente todavía no sabemos en definitiva en qué le vamos a poder encausar realmente porque claro estamos hablando de una atenuación de la malversación y una atenuación de la sedición con lo cual se va a quedar prácticamente en nada pues ahí es una buena noticia como siempre amigos es mala gracias a la legislación que el Sátarpa de la Moncloa ha ido haciendo porque ha ido preparando el camino para que todos aquellos que ha ido en un golpe de estado pues no tuvieran ninguna pena vamos a seguir vamos a seguir atención a esta noticia que dice los violadores liberados por la aplicación de la ley del CSI son ya atención 117 tras 1155 rebajas de pena pese a que la ley Montero fue corregida por el gobierno de Sánchez los efectos de las penas más benévolas establecidas en la norma siguen produciéndose los tribunales han acordado ya 1155 reducciones de pena en aplicación de la reforma de los delitos sexuales que promovió hace 10 meses la ministra de Igualdad Irene Montero y que tuvo que ser corregida por el propio gobierno para que los agresores sexuales que se cometan o las agresiones sexuales que se cometan en el futuro no reciban un tratamiento penal más benévolo pues amigos esto es un escándalo 117 violadores que estos tipos han sacado a la calle Sánchez y sus ministras feministas estos 117 violadores según término me dicen que el 98% van a recibir o sea que las próximas 117 violaciones o 115 violaciones que hagan estos tiparracos el responsable político directo y tendríamos que examinar si es penal también es Pedro Sánchez porque miren lo que ha dicho Abascal lo dijo lo dijo ayer dice Abascal defiende que Sánchez debería haber sido inhabilitado por la ley del solo sí y lo decía en el siguiente vídeo en la entrevista con el señor Piqueras me gustaría saber y es una pregunta que espero que algún día puedan hacerse también en los platos porque el líder de la manada después de tomar decisiones terribles en España que han supuesto la escarcelación de más de 200 violadores es capaz de concurrir a unas elecciones y no ha quedado inhabilitado para la política de manera definitiva ¿cómo es posible que Pedro Sánchez con su cómplice Yolanda Díaz el líder de la manada le dice usted a Pedro Sánchez el líder de la manada de ministras que han hecho una ley terrible que ha acabado suponiendo la suelta de violadores de personas peligrosísimas que están en las calles de España que van a volver a cometer delitos que van a volver a violar porque sabemos que la posibilidad de reincidencia de los agresores sexuales es altísima ¿y quién va a ser el responsable cuando alguno de estos asesine una mujer y la viole? ¿qué va a hacer Pedro Sánchez? A mí me parece gravísimo que se esté planteando un debate sobre una persona en concreto por un asunto que desde luego no es comparable como el que está afectando en estos momentos a las mujeres españolas como consecuencia de las políticas de Pedro Sánchez pues creo que es una doble vara de medir que nosotros no podemos aceptar no es por echar una mano a Pedro Sánchez él pidió perdón por esta ley además me parece bastante insuficiente pedir perdón por esta ley negocio con el Partido Popular negociaron Partido Popular y Partido Socialista para poner fin a esa situación que se ve Sí, pero hay 200 violadores en la calle y más de mil que han visto rebajadas sus penas y que saldrán antes de prisión creo que eso es de una gravedad extraordinaria y que sea Vox el que pase por ser un partido contrario a la seguridad de las mujeres cuando es el único partido que exige un endurecimiento durísimo de las penas a los agresores sexuales pues es algo que resulta de ciencia ficción Pues yo creo que es evidente el señor Abascal yo creo que ha puesto el dedo en la llaga él habla el señor Dalmón habla de que habría que tiene que estar inhabilitado el señor Sánchez por ser el responsable principal de la ley del sí o sí pero esta ley que va a tener unas consecuencias dramáticas para las mujeres porque va a suponer más agresiones sexuales para los niños van a salir pedófilos a la calle para todo el mundo en general para la sociedad en general porque cuando vio a una mujer al final queda afectado todo su círculo familiar y al final esto afecta a toda la sociedad en general ¿habría algún tipo de responsabilidad penal en este caso para el señor Sánchez por haber hecho una legislación tan benévola con los delincuentes y los depredadores sexuales? Bueno específicamente no no porque no caeríamos en el artículo 404 sería la prevaricación la prevaricación en todos sus subtipos o en este caso podría ser una prevaricación de tipo administrativo pero no lo que tiene es la responsabilidad directa lo que tenía que haber hecho era dimitir directamente de presidente de gobierno porque aquí el problema viene todo esto viene recogido a través del convenio de Estambul firmado en 2014 por el carácter sexual de los delitos y entonces vienen estas rectificaciones cuando ya teníamos en nuestro código penal recogido desde el artículo 178 al 182 con sus diferentes subtipos como es el básico el cualificado y el hiper cualificado y lo teníamos perfectamente reglamentado y de hecho teníamos a los violadores metidos en la cárcel y teníamos si acaso teníamos que haber retocado en algo las penas para adecuarlas precisamente a los momentos que nosotros estábamos viviendo que no era otra cosa nada más que subir el tipo máximo repito subir el tipo máximo de estas penas para que esta gente que comete estas atrocidades estas bestialidades que no hace falta haber firmado el convenio de Estambul sino que nuestro código penal ya lo recogían mucho antes pero bueno ya que lo hemos firmado pues tenemos que hacernos cargo de ello pero haber subido estas penas evidentemente en sus tipos mínimos para que tuvieran mayor cumplimiento pero aquí lo que hemos tenido es que hemos reducido en su tipo básico todo esto ya lo sabemos 200 violadores resulta que están en la calle y más de mil pues se han visto beneficiados en cuanto al cumplimiento del régimen de condena en el momento que bueno pues que sus penas han decrecido pero es que esto es una barbaridad porque es que encima estamos haciendo que existir tres tipos de tipos dentro de de lo que representa la ley de la ley de violencia sexual que repito que también viene engendrada por un componente que no representa nada más que una cosa que es la abyección de la ley que teníamos anteriormente pero es que tenemos tres tipos tenemos el tipo anterior de la ley de CSI o sea del código del 92 tenemos cuando se estableció la ley de CSI el tiempo que duró ese tipo y tenemos el nuevo tipo que es la reforma de la ley de CSI con lo cual en la medida ahora tenemos que adecuar a cada delito en la medida de los tres tipos que tenemos en este momento que hemos ido reformando con lo cual lo hemos hecho todo al revés ni hemos beneficiado a las víctimas que era lo principal ni hemos metido en la cárcel y ni hemos dejado en la cárcel a los violadores y encima hemos beneficiado a los mismos y encima nos hemos cargado nuestro código penal o sea es una barbaridad en sí mismo todo esto pues amigos como dice don Fernando es una barbaridad en sí mismo pero yo quiero darles a ustedes un consejo porque muchas veces damos noticias que son malas en este caso les voy a dar una muy buena noticia sobre todo a todos aquellos que los fines de semana o entre semana pues pasan una noche larga larga y luego se levantan con ese terrible dolor de cabeza que nos da la resaca para todos ustedes hay una nueva bebida milagrosa que acaba con esas resacas para todos aquellos que toman una copa de más que tenemos Stub the Toast es una nueva bebida amigos que hace todos ustedes pues que un día largo 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 y con una copa de más pues no se convierta que tengas que perder el día siguiente directamente se lo toma y como el ave fénix directamente renace ¿dónde puede encontrar Stub the Toast? pues en naturhouse.es o la tienda más cercana o llamando al teléfono que tiene en pantalla al 918331335 Stub the Toast amigos la bebida que te hace renacer nos vamos a publicidad pero no se vayan porque atención viene el Roberto Centeno que nos va a hablar de la escalada de los móviles al consumo de drogas así quedan las prisiones tras el mandato de Grande Marlaska y también vamos a hablar de las de fachatés socialista dice el ministro Escrivá tiene un ático comprado con una sociedad patrimonial por menos de eso Sánchez habría cesado a suministro como por ejemplo a Massim Huertas y también hablaremos de la alerta máxima atención alerta máxima que hay junto al submarino nuclear que nos tiene la perfil de abrión en la única colonia de toda Europa en el Peñón todo esto después de publicidad no se vayan porque si no nadie nadie nos lo va a contar una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa además ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española estilo moda y arte con orgullo de patria visita la web alexandradv.com ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunat Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunat Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es ¿Qué tienen ustedes que hacer el domingo a las 10 de la noche? Pues anótenlo en su agenda ver con España a vueltas en Distrito TV los mejores tertulianos los entrevistados más interesantes los temas de la semana y también los problemas de cara al futuro que tiene nuestra nación España hay que darle muchas vueltas tiene solución y vamos a tratar de descubrirla en Distrito TV domingos a las 10